Porque no crean que voy a la maca, no. Voy a tener un espacio de quietud porque voy a escribir. Voy a dedicarme a escribir y va a ser una aportación, va a llevar tiempo porque es una investigación que quiero hacer sobre la grandeza cultural de México para que nunca más nos acomplejen. Para demostrar que México es una potencia cultural en el mundo y que como México no hay dos. Y como el pueblo de México no hay, con todo respeto, en ninguna parte.